Hola de nuevo, bienvenidos a otro vídeo, esta vez os traigo pues una random battle así para echar la tarde La verdad es que no es lo que os quería traer hoy, hoy os quería traer unos combates en battle sports dobles Pero he estado una hora y media que entre que... bueno, internet va bien pero aquí, pero en la 3DS va regular Regular quiere decir fatal, solo en la 3DS no entiendo que pasa, no tengo ni idea O sea, se me desconecta y en battle sports dobles ya da problemas, así que me he cabreado y me he dicho ¡Ah! No voy a grabar pero al final, pues vamos a echar una random battle, como aquí pues directo va a ser que no Porque no puedo tirar el cable hacia allí, pues vamos a echar unas random battles simplemente por puro placer, no hay más Así, como en los directos siempre estoy más en el chat, pues estoy un poco para los combates en esta random battle Así que bueno, vamos a empezar a ver que nos... que nos salve, hacía tiempo que no hacía esto Bueno, hice un directo el otro día, pero... pero bueno Que... hacer un vídeo para esto, pues hacía tiempo que no Podemos tirar swords dance directamente o cambia ese viper Pero poison jab tampoco, aunque sea super efectivo no lo mata, tiene mucha defensa Podríamos buscar un swords dance, incluso dos Él no creo que tenga nada contra mí Vamos a tirar swords dance y cambia, pues ya estoy buffado Tenemos ese life orb que lo destruirá Él no puede tirar somníferos, soy tipo planta y aunque me afectase tengo early... Early... ¿Cómo se llama? Early birth Vale, perfecto, cambia flor de tres Me buffo el ataque, podemos tirar knock off, quito el objeto y luego pues un patada baja y sin problemas Tóxico, bueno Eh... como él puede tirar protección, voy a tirar swords dance por si acaso Pues no Vaya puta mierda Bueno, un turno de... un turno de... de tóxico que podía haber pegado A ver, estamos buffados a más cuatro, eso es lo único bueno que podemos sacar Toxatex, vale Eh... vamos a ver, left blade es daño neutral Pero el knock off le quitará el objeto y esto es... eh... por stab De hecho le quita más knock off, ¿no? Porque es también por stab Y... y vamos a... vamos... ¡Oh! Bueno, no me puedes envenenar Cosa que está bien Ahora todo depende de esto Que no... que falle, que falle Vamos, falla ¡Falla! Bueno, sabremos chicos ¿Creéis que fallará? Ahí está, así que falla A fregar Yo muero por el tóxico, pero me he quitado a dos Pokémon de en medio Que son... un poco muy bulkies O sea, realmente está bien Eh... vamos a tirar a ese Viper por si tira el... Tank Road Vale, pues... ya está bien Podemos tirar Coil, que me aumentará la defensa Así pues no me quita tanto ¡Terremoto! ¡Uh! Me quita 51%, así que... Aunque haga Coil otra vez, no lo resisto Vamos a tirar Poison Jab Super efectivo, más uno Stab Aún así no creo que lo mate, ¿eh? Porque... tiene... Tiene mucha defensa el Tank Road ¡Madre mía! Suficiente con el Life Force Life Force, sí, Life Force, efectivamente Sale Latia, Sucker Punch Y... el siguiente, ¡madre mía! ¡Madre mía! Realmente Coil aumenta la precisión Pero es que realmente da un poco igual Vale, Sucker Punch Ahora sí que lo mato porque no es daño por esta Pero bueno, tira Surf Y me mata Pero tenemos... Esto no tiene Fake Out Puede aprender, ¿vale? Pero no lo tiene Tiene a Soul Best Creo que voy a tirar al... al de este Solo porque tiene a Soul Best Vamos a tirar un Ice Punch Draco Meteor Ahí está a Soul Best Salvándome el culo desde tiempos inmemoriales En la Soul Best Sudobudo, vale, pues... Drain Punch Me voy a curar vida ¿Por qué? Porque puedo, hombre, ya Head Smash Vale, se ha rendido Perfecto Porque vamos muy bien al combate Connecting People Looptis contra Wild Vale, tenemos a Smargel Tenemos a Galvantula Smargel con Stealth Rock Por lo demás Para hacer Sporas y poco más Este set no me gusta nada Y Galvantula Choice Specs Vaya sorpresa, vale Y Maguiarna Me gusta mucho Maguiarna Aunque he tenido muy pocas ocasiones de jugarlo A ver Podemos tirar a Mammon Swine Pero... Luego Es que es Scarf, no... Bueno, vamos a tirar Hidden Power Grass Vale, Mystic Podríamos haber tirado Water Spout Con Choice Specs Pues no Vamos a tirar a Maguiarna A Soul Best Vamos a resistir sus ataques Rayo Bueno Entonces no me paralice Y está bien A ver, a ver Esto para amigos Porque... Yo creo que es un Flair Cannon ¿No? Sería Flair Cannon Pero a mí me gusta No sé Flour en francés Es como... Es Flair, ¿no? Y me gusta mucho el nombre de Flair Al igual que el personaje de Harry Potter Que se llama Flair Me gusta mucho A ver Eh... Vaya mariconadas que estoy diciendo Pero bueno Ah... Iron Head Es mixto Vamos a tirar Flair Cannon Uh... Ha tirado Charizard Bueno, le voy a quitar lo suyo Pero... Aún así no es mucho Será Mega Tengo dos Chase Specs, tío Vaya puta mierda No, tenemos al Mammon Swine Scar Me hace gracia Oh... Rayo Solar Me puede meter Si no me lo mete ahora Me lo mete después, ¿vale? Creo que aún así puedo aguantarlo, ¿vale? Pero... Vamos a tirar Hidrobomba Ha cambiado Bueno, está el Sol... Oh, no falles, tío No falles Bueno, vamos a tirar a Maguiarna Otra vez Vale, tira Rayo El ciclo se repite Pero esta vez voy a hacer Rayo Preciendo a Charizard Efectivamente Ahí está Charizard Golpe crítico A fregar Y me aumento El ataque especial Madre mía Ahí le he dado la predict, ¿eh? Ahí le he dado Oh, por cierto No tengo puesto al... Al que me gusta A ver, ¿podemos tirar a Goldrug? Ah, no Tira Terremoto Vale, no ¿Sabes? Hay un set con puño dinámico Podrían haberlo puesto Pero no, no Tenemos a Mammon Swine Que me hace gracia No sé si lo he dicho ya Que... Habitualmente le llamamos Mamos... Mamaswak Porque Lux lo dice Pero a Astral Le puso un set de Mammon Swine Y... Y ahora es Mammon Swine ¿Cuántos turnos quedan? Un turno de Sol Vale, perfecto Pues entonces Tiraré a Wildlord Y tiraré a Water Spot Y si no, Hidrobomba Vale, pues será Water Spot Specs ¡Puya! Y va a destruir No lo va a matar Pero le voy a quitar Una buena cantidad de vida Eso sí ¿Dónde...? Madre mía ¿Dónde están esos Water Spouts De... De... De no quiobre, por favor Porque eso era VGC 2016 Pero... Trick Room, tío Wildlord Eso lo tengo que jugar Me lo tengo que apuntar En algún sitio Esto es más rápido, ¿verdad? Bueno, voy a tirarte Water Spot igual Oh, Sleep Loader Siempre llamamos Sleep Loader A un... ¡Eh! Me muestra solo los que he mostrado ¡Ula! Es súper guay esto Vamos a tirar a Maggearna No me había fijado Si ya estaba Sustitud de Le Sucre Vamos a tirar Iron Head Para quitarle el sustituto Como Maggearna es inmunidad tipo veneno Pues puede ser que cambie Aunque que si cambia a Resistil Estoy bastante jodido Pero no le voy a pegar ¿Sabes? Con un Flerkan Vale, tú tírame todo lo que quieras ¿Vale? Hay Sleep Hay Sleep Clause ¿Vale? O sea Por eso ha fallado Vale, pues vamos a tirar a Iron Head Bug Boost Perfecto Lo resisto No le quito mucho Pero... Un Rayo ¿Cuánto le voy a quitar? Tiene... Tiene más ataque especial Pero Iron Head es daño por staff Así que yo creo que le quito más de Iron Head Vale, mientras no me baja el ataque especial Ya está bien Ahora... Ahora puedo tirar un Rayo Porque ahora sí que es Kill Y si cambia al Resistil Será daño neutral Y mira Ha hecho Baton Pass Puede ser que cambie al Loop Disc Así que bueno No está tan mal realmente Vale, Resistil Perfecto No le quito nada Pero... Y menos con el Leftovers A ver Que... Que no está mal Eh... El Wild Lord yo creo que lo tiraré delante del Loop Disc Así que... Es que tiene Focus Sper No tengo forma de quitarlo Vamos a tirar a Smargel Para tirar esas trampas rocas Que... Oh... Pues no Pues va a ser que no Bueno Tenemos a nuestro buen amigo El Mamon Swine Mamon Swine Scar Con Terremoto Súper efectivo Golpe crítico Y por Stapion así Madre mía Pero bueno No nos ha matado Por insistir Es más defensivo Que atacante físico Bueno, bueno No está mal Cambia Loop Disc Terremoto Earth Quaque Somos más rápidos Porque tenemos Choice Scarf Y... Ha cambiado Venomoth Perfecto Vale, Resistil Madre mía El Revenge Killer Vaya Revenge Killer Estoy petando el culo Queda un Pokémon Que es Aromatice Lo cual Porque tenemos a Magearna Así que podemos Spamear Terremoto Porque el Loop Disc No es un problema Tenemos al Al Galvantula Y le voy a meter Un Trueno por el culo Al Loop Disc Así que Vamos a tirar Al Magearna Para quitarle El máximo daño posible Si cambia a Loop Disc Pues se va a comer Un Iron Head Que lo resistirá Pero luego un Trueno Un Rayo Y lo voy a matar Ya está Moon Blast Lo resisto Además tengo la Solves Oh, no me bajéis Al Ataque Especial Bueno Iron Head Ya está Ya está amigos Thunderbolt 2 Tóxico Soy Bune Ha sido más rápido Bueno Teníamos a Solves Así que Yo creo que lo resistía Madre mía Madre mía To the win Vamos a cambiar No No puedo cambiar El El Avatar Vale Ya lo estoy cambiando Ahí estás Random Battle Connecting People Golem Contra Pinsir Podemos mega evolucionar Pero No lo voy a matar De una Bocajarro Y él me va a destruir Porque tendré debilidad Por 4 Así que Creo que el cambio Es mejor Vamos a tirar Que era bobinable Aunque A ver Es daño neutral El tipo roca Vale Perfecto Solo ha pegado 2 veces Está bien Puño hielo Puño hielo Con Choice band Y por esta Y por super efectivo Que Por cierto Eso no son puños Son como Tenazas ¿No? Así que No sé No debería poder aprender eso Pero bueno Aunque realmente No son Tenazas Porque son Como puños Al final Vale Duoblade Está bien Porque podemos Congelarlo Bueno en fin Tenemos que cambiar No puedo sacar A ese ninja Tampoco Vaya puta mierda Vale Puedo tirar Sleepoloader Pero Mejor al cambio ¿No? Vamos a tirar Octillery Ah Perfecto Lo resisto Podemos tirar Un Skull Fireblast 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 Tío Mucho mejor Super efectivo Muerto Y Golem No lo va a sacar Porque un Skaldar Pues sí que es daño Por cuatro Amigos Aunque tiene robustez ¿Verdad? Así que bueno Uno sí que lo podría resistir Vale Esa es la Geratina Chaval Dígame que tengo Tóxico Por algún sitio Tengo Link City Sustituto Pero nada más Puto Geratina Tío Es súper bulky Es como el Lugia Tío En el directo ¿Os acordáis? Vamos a tirar Skaldar A ver si lo quemo Aunque tiene descanso ¿Sabes? O sea Geratina Shadow Ball ¿Vale? Sí que es importante Para hacer un cambio Bueno Un cambio bueno ¿A qué? ¡Quémalo! ¡Quémalo! La vida es muy dura Como mi enorme Nabo Que también es muy enorme Y duro Es que no No Vamos a tirar A Crabovinable Ice Ice Hammer Ah No es Ice Punch Es Ice Hammer Pues vale Lo había leído muy mal Vamos a tirar Sleep Powder Para dormirlo Vamos a bufarnos Dime cómo lo mato Luego Petal Vamos a probarlo Vale Bien 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 No tío No 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 me falles Ahora Bueno Puede ser más rápido Él si es Timmy ¡Mierda! ¡Stimmy! Vamos a tirar a Pinsir ahí Vamos a Mega Evolucionar Y Return Super efectivo Está dormido Menos mal No te quemes Pinsir Por el amor de Dios Bien Nos ha quemado El problema es que no hemos podido abusar De la habilidad Del Pinsir normal Pero bueno Ojo porque está Golem por ahí Tenemos a Bocajarrón Que no lo va a matar de un golpe Yo creo que si sale Geratina Va a ser Return O sea No hay más Vale Genesec Ah Muy bien Y te aumentas el ataque especial Bien Mi favorito Vamos a tirar Return Vale Perfecto Está Está a tiro de uno Ha resistido Incluso a más uno de ataque ¿Vale? Stop Él tiene algo prioritario El Genesec No ¿Verdad? Vale Return Bueno no está mal Le quitamos el Air Balloon Le quitamos el Sturdy Aunque una Bocajarrón No lo vaya a matar ¿Vale? Es que quiero guardarme al Pinsir ¿Verdad? Es que es más rápido que Genesec Vamos a tirar Executor aquí Vale Este otro Perfecto Podríamos haber pegado a Bocajarrón Entonces Vaya puta mierda Bueno vamos a tirar Le Substitute Le Sucre Por si cambia Si cambia Genesec Estaré jodido Porque no tengo una forma así De quitarle tanta vida Bueno Le queda 22% Pero aún así ¿Qué harás? Tóxico Bien Perfecto Turno Muy worth it Vamos a tirar Le Chit Por si cambia Pero no ha cambiado Bien Otro ataque fallado Madre mía Madre mía Vamos a tirar Giga Drain A fregar Hombre Y está el sustituto No solamente está el sustituto puesto Sino que encima Estoy al 100% De la live Le Chit Obviamente Para estalearle Shadow Ball Obviamente ahí sí que me quita El El de este Una proteca ahí estaría guay Vamos a ver Es que Pinsir Es verdad ¿Por qué coño? Bueno no Claro No había tirado trampas rocas Cuando esto Shedinja y Pinsir mueren O sea estoy con 3 Pokémon ahora mismo 3 Pokémon Que no pueden hacer frente a Geratina Como mucho Lighthammer Tío Estoy vendidísimo Pero muy vendidísimo Vamos Baja el ataque especial La defensa especial Digo No Pero a mí no A él Estoy muy vendido Estoy muy vendido Sustituto Ese drop de defensa especial Ha sido la peste Tío Baa Vale perfecto Se ha activado bien Dame vida Harvey Citrus Actívate otra vez Ah Solo Solo Lo reciclo una vez Por turno Vale A ver esto Vamos a pensar Ahora él va a pegar Pues vamos a tirar Sustituto Dele su cree Pero diciendo que me rompe El sustituto Oh Que cabrón Que cabrón Que cabrón Que cabrón Ahora si te curas El problema es que Bueno Vamos a tirar Litzit No Es que de un psíquico No lo rompo ¿Verdad? Vamos a tirar Litzit Si Vamos a tirar Litzit Para Quitarle un daño fijo Aunque sea Y luego pues Sagara a Serinja Para que muera Stop Es que Serinja morirá Pero nadie ganará Él no perderá vida Tengo que hacer algo Que lo resista Esto no lo resiste El lanzallamas Esto tampoco No lo quiero dejar Porque lo necesito Vivo Vas a tirar a Serinja Para hacer un cambio seguro Aunque sea Aunque no muera Genesic Soy consciente De que no muere Pero Quería sacar bien al cambio Para poder sacar Al Lilligant Dormirlo No Giren Powerfire Que coño Es más rápido Lilligant ¿Vale? Así que Mato al Genesic Se va a fregar Y aún tenemos Al Executor Vivo Bueno Ahora hemos sacado Algo de valor Al Hostia No Estamos perdidos Estamos perdidos No tengo nada Contra Mega Pins Vidril Me destruye ¿Vale? Vamos a tirar Sleep Powder Por lo que pueda pasar Pero vamos Que me pega un golpe Y ya estoy muerto ¿Vale? Pero si por alguna Mosca fallase O cambiase O algo Vale Sursens Bien 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 Vale Bien Bien Porque ahora yo puedo tirar Quiver Dance Y bufarme Y ahora viene el Giren Powerfire A más uno Súper efectivo No te despiertes Vamos Que ya he levantado las manos Se ha retirado Sí señor Sí señor He ganado He ganado al final Gracias Gracias Ahí arriba Aunque la luz está aquí Estoy Ve hacia la luz En fin Hemos ganado al final No sé que estoy esperando O sea Stop timer No sé ¿Cuándo me darán la victoria? Hoy no Mañana Mañana Así que bueno Espero que os haya gustado Vamos a quitarlo Porque bueno He ganado No lo voy a quitar 120 segundos Dice Pues voy a quitarlo Y luego ya Pues fuera de cámara Ganaré Ya está O sea no hay más O sea Ahí me Pero no quiero esperar 120 segundos Así que bueno Así un domingo Random Nunca mejor dicho Unos combates así Bastante Bastante Por de loles Espero que os hayan Gustado Quizás algún otro día Haremos más Subido ladder y todo Pero bueno No mucho Realmente bajo mucho En random Aunque luego gane Porque cuando Pongo el explet Para capturar la pantalla Siempre hago un combate Random Para probarlo Y luego me retiro Así que Voy perdiendo En cada vídeo Que hago Aunque no sea random Así que nada más Nos vemos en el siguiente vídeo Suscribíos Comentad Dale un like Puedes verme en twitter LunaXXL99 Madre mía Madre mía Madre mía Que tiro todo Madre mía He tirado la lámpara Encontréis aquí abajo En la descripción También podéis suscribiros A mi Patreon Ayudaríais muchísimo Al canal Y nos vemos En el siguiente vídeo A que fue